¿Qué pasa con la Fiscalía Soto? ¿Qué pasa con la Fiscalía Soto? Y le mandaron a tajar también a la Fiscalía esta norma Salinas, las causas, no hicieron absolutamente nada en las causas, hay una provisional en la tentativa de homicidio, no hicieron nada. Y la contraparte hace denuncias tipo para contrarrestar lo que nosotros hicimos sobre esa causa grave. ¿Tentativa de homicidio contra tu... de quién? Contra Adalí Ramón, que es mi marido, él quedó en cama un año, recibió cinco cirugías y de las cuatro estocadas que le dieron, y... Él quedó en cama totalmente, no pudimos hacer nada, por un año nosotros no movilizamos nada a la Fiscalía, ellos tampoco se dignaron, ni siquiera, hasta el momento, él ni siquiera un informe psicológico tiene. ¿Todavía no le llamaron nada a la Fiscalía Soto? Nada más y nada menos que la sobrina de esta Lourdes Soto, a quien yo le había denunciado, inclusive me había encadenado en frente de la Fiscalía pidiendo justicia en estado de gravidez, estando yo embarazada. En la Fiscalía de Coronel Oviedo. En la Fiscalía de Coronel Oviedo yo me había encadenado en marzo del año 2021, y estando yo embarazada me viene y me dice la Fiscalía esta Lourdes Soto, te voy a imputar, me dice ella, porque yo me había encadenado ahí en contra de ella. ¿Por denunciar la inacción de la Fiscalía? Sí, por denunciar la inacción. ¿Actualmente cuál es el problema? Hoy quisiste denunciar... Sí, actualmente el problema es que nosotros venimos desde hace cuatro o cinco meses más o menos que la Fiscalía esta agarró la causa. La Fiscalía Junta le puso como interina, me dice ella que no puede agarrar, o sea que no puede hacer alguna diligencia porque ella es interina nomás. Y tengo yo todas las pruebas de lo que te estoy diciendo y me dice ella que no puede hacer alguna diligencia porque es interina. Y como la Fiscalía, llamo yo en Asunción, llamo también ahí en la Junta y me dice que sí puede hacer la diligencia correspondiente, me dice que no puede hacer acusación, se perdió una carpeta fiscal de Norma Salina de Caguazú, donde yo también erradiqué otra denuncia en contra de ella. Y viene otra vez la denuncia que yo hice por el extravío de carpeta, que es ella la autora principal acá, porque ella hizo una denuncia para desviar la atención, puso que se perdió de su gaveta la carpeta fiscal, que es de tentativa de homicidio. Y viene ella, reconstruye, pero solamente del juzgado, viene ella, dice que no puede formular algún tipo de acusación o algo así porque no tiene la carpeta en sí. Pero sin embargo para investigar la carpeta que se había perdido, ella no hace absolutamente nada. Y ya lleva ya más o menos dos meses y otra vez que tiene la causa este del extravío de carpeta que yo denuncié. ¿Qué es lo que pedís vos con este caso? ¿Que se aclare, que avance? ¿Denunciaste también a la fiscal Noelia Soto? ¿No te recibieron? Sí, no. Viste que ahora vine yo como para, yo desde la mañana ya estoy acá. Ahora le dije a la fiscal si es que qué iba a hacer con las diligencias que se estaba haciendo ahora. Me dice ella que solamente se están haciendo algunas diligencias y yo recibo mucha amenaza de esta gente, principalmente esta gente de la tentativa de homicidio. ¿A quienes están denunciados? A quienes están denunciados en las causas y me dice ella que va, la contraparte hace miles de denuncias también para contrarrestar. En una de ellas viene ella y me dice que, o sea que el fiscal que se encaprichó por mí en Coronel Oviedo había desestimado esa causa. Y viene ella y va a investigar esa causa en vez de investigar causas gravísimas como es tentativa de homicidio, por ejemplo. Y una persona, una, ¿cómo era el que te dije? Sobre violencia familiar, por ejemplo, tiene uno también. Entonces, ¿en cierto? ¿Son varias denuncias que piden? Son varias denuncias, en el cual yo le vine a reclamar otra vez hoy para ver qué se podía hacer porque le dije que yo te voy a denunciar. Le dije porque si ella pues no hace nada, yo le puedo denunciar a ella. Y me mandó indagatoria a mí por las causas otra vez para, yo le dije en su cara que ella me quería imputar a mí. Y me dice ella que se va a apartar de la causa. Bueno, se va a apartar de la causa, le digo yo, yo te voy a denunciar, por eso le digo. Me bajé abajo para venir a hacer la denuncia, me estaba sentando ahí en el pasillo y quería hacer la denuncia. Me viene la chica y se niega a tomarme la denuncia ahí. Eso es lo que yo estoy denunciando ahora. Que quiero denunciarle a esta fiscal Noelia Soto, pero la que están en el frente, que no sé yo cómo sería su nombre ni nada, yo no le conozco a ellas, se negaron totalmente a hacer la denuncia. A tomarme la denuncia, ahora yo me voy a ir a la fiscalía otra vez a ver qué respuesta yo tengo, porque hasta las 7 de la tarde pues ellos reciben, recepcionan las denuncias. Y voy a ver si me toman la denuncia otra vez. Me dice que no me va a tomar la denuncia porque las causas eran de Coronel Oviedo. Pero ¿qué tiene que ver Coronel Oviedo si es que las causas ya están acá?